Si usas patinete eléctrico para moverte, ten en cuenta estas novedades. No puedes ir por la acera. Circula por los carriles bici o la calzada. Pero, si vas por la calzada... Tienes que llevar casco y chalico reflectante. No puedes llevar a nadie más. Solo una persona por patinete. Debes respetar todas las señales y normas de tráfico. Y para conducir un patinete tienes que tener más de 16 años. Además, si alquilas un patinete, solo puedes dejarlo en un aparcamiento para este tipo de vehículos. No en cualquier parte de la acera. Y respeta el reto de personas y vehículos que usan la calle. Este es un mensaje de la Mesa de Seguridad del Plan Comunitario Palma Palmía Proyecto Hogar.